de la ciudad de Andrés Bello. Hay una creciente preocupación por el deterioro de una institución educativa. La situación lleva tiempo, pero con las últimas lluvias ha empeorado y los padres de familia esperan una solución. El deterioro de la infraestructura del colegio Andrés Bello no es nuevo. Desde el 2023, los padres de familia están a la espera de intervenciones. Mientras tanto, las condiciones empeoran. El colegio tiene fallas estructurales en una de las columnas, están oxidadas las puertas, las ventanas, la pintura está embombada, la fachada se cayó el viernes, el día del aguacero. Más de 1.400 estudiantes reciben clases en esas condiciones que, según el rector del colegio, no representan un riesgo importante. La reestructura de los trabajos comenzaría aproximadamente dentro de un mes. Se haría la organización de los techos, ¿cierto? Se pondrían unas tejas que de pronto hacen falta, un caballete que no tiene tejas. El cambio y limpieza de canoas también se priorizará en esta primera etapa para mitigar los efectos de las lluvias que se prolongarán por lo menos hasta el otro mes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!